Solo en ti, por siempre seré feliz Historia que presentí, mucho antes de vivir en mí Porque solo en ti, encuentro lo que ayer perdí Tú eres en mí existir, mi gran felicidad Si tú me amas, yo seré esa esperanza Que jamás se querrá morir, en este amor sin ti Tú serás siempre tu alma Despertar, paraísos de pasión y paz Sé que solo los pondré encontrar En mis días junto a ti Si tú me amas, yo seré esta esperanza Que jamás se querrá morir, en este amor sin fin Tú serás siempre mi alma Que jamás se querrá morir, en este amor Que jamás se querrá morir, en este amor Tú serás siempre mi alma Que jamás se querrá morir, en este amor Y jamás se querrá morir, en este amor Que jamás se querrá morir, en este amor ¿Vale si tú me amas? ¿Vale si tú me amas?